¡Cállanos! ¡Cállanos! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Para la sopa! ¡Entonces! ¡Ah! ¡Lejandro es el último! ¡Dele! 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 ¡Cantaña no nos quería dar sopa! ¡Ah! ¡Cuela! ¡Cantaña! ¿Qué se tenían que esperar? ¡Uuuuy! ¡Princesa! ¡Llévese la mejor porción! ¡Princesa! ¡Uuuuy! ¿Cómo estás? ¡Está caliente! ¡El chilito! ¡El chilito! ¡El chilito falta! ¡Aquí está el chilito! ¡Cabal! 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 ¡Dónde menos sabía! ¡Dónde menos sabía! ¡A mí me encanta la sopa! ¡Ay! ¡A mí también me encanta! ¡Me fascina! ¿Cómo es que se ha dado cuenta? ¿Quién? ¡Es porque... ¡No sé! ¡O quizás ya sabía! ¡Muchas gracias ahí al papá de la... ¡O quizás ya sabía! ¡Pedro fue con la mona! ¡Gracias ahí al papá de la... ¡Pedro fue con la mona! ¡Pedro fue con la mona! ¡Pedro fue con la mona! ¡Demasiada! ¡Riquísima! ¡Deliciosa! ¡Pedro fue con la mona! ¡Es que solo de verlas en el plato de ustedes me dan un nombre que me chica la tripa! ¡Estaba, estaba, estaba temblando! ¡Imaginate! ¡Ni pude! ¡Esperame! ¡Lo voy a poner aquí! ¡Ni pude hablar, o sea, de... ¡Porque se me entró un sentimiento pues! ¡Porque, o sea, me sentí bien querida en ese momento! ¡Bueno, siempre me siento querida! ¡Ay, qué rica está allí! ¡No! ¡Porque, o sea, yo sé que no se necesitan ojos ni nada de eso! ¡Ah! ¡Pero con las palabras! ¡Con eso te hacen sentir bien y te hacen...! ¡Ya estuvo oyendo! ¡Gracias! ¡Uy, qué cochelita! ¡Me dio coberita! ¡Pero me trajo una camisa, loco! ¡Ah! ¡Y solo por eso! Pues sí, porque crees que es bonito lo que anduviste haciendo. ¿Y vos crees que yo cuando anduve ya no anduve pensando en vos? ¡Ya pregunté y dice que ni le acordaba de mí! ¡Y quiero agradecerle en especial a Don Miguel por la confianza de él! ¡Ah! ¡Sí! ¡Un buen misionero! ¡Y el hermano que me lo dijo, le dije yo! ¡Qué les trae Silvia! ¡Sí! ¡Yo me gané! O sea, tengo a dos ángeles, o sea, conmigo. ¡Sí! ¡Y yo! O sea, es que son unas personas tan increíbles y... No encuentro palabras para agradecerles porque... Están buenos a pesar de... Están buenas personas. Y todo eso. Siempre me están apoyando con mensajes, con consejos. Y valorar las personas que tenés así como ellos porque no... Hoy en día es bien difícil encontrar personas como ellos. O sea, imagínate que el cariño y el aprecio que te tienen, pues... Sí. O sea, es que es increíble. Hace bien poco tiempo el cariño que me han tomado y yo el cariño que les he tomado. Sí. O sea, siempre estoy así pendiente con ellos y así va. Y gracias a vos también por... De nada. A eso. Y a las cocineras también. A las cocineras. Ay, sí. La decoración... Tal vez cuando vinieron... O sea, ya no estaba muy bonita porque... Ya... Ya les había armado ya. Pero la intención es la que cuenta. Sí, es cierto. Y... Después... Ya era... Ajá, es cierto. Ay, qué pica. Ay, pero lo que más me sorprendió es que Camarón no se dio cuenta de la decoración. De suerte no vino aquí con la moto. Nosotros estábamos... Ojalá es que no venga a Camarón a ver cómo está quedando el Ale. Porque si no, no va a ver. Ajá, iba a ver el otro. Y mira, nosotros estábamos ahí como que con... Y con... Y con... Igual a Ale no dejábamos que viniera para acá. No. Porque ella venía en el carrito verde. No le dijo payboy ahorita. Y la entretuvo y se la llevó para acá. Uy, la de suerte no. Porque ni hubiera visto la decoración. Y tal vez... O sea, tal vez hubiera visto la decoración. Pero ibas a verlo del gatito y ya ibas a saber que iba a ser para vos o algo así. Decía yo. Porque aquí es la única que le gustan los gatos a vos. No, papá. Ahora entiendo por qué usted hasta me dijo. No, le voy a decir algo al viejo. Me dijo así. Y me paró. Y ese que diera la vuelta y que no regresaron para acá. Y yo dije, pero... ¿Vos sabés qué tiene? O sea, yo así como acá. Ah, bueno. Me fui con él. ¿Qué pasó, Gladys? Te amo. Te estás con hueso. ¿Hueso? Sí, usted va a querer sopa. Sí, usted va a querer sopa, Gladys. Con permiso. Dale, dale, princesa, vaya a comer. Pues, dale, dale. Es que esta sopa está rica. Gladys, usted un tantito más, Gladys. Y nos iba a echar de cabeza. ¿Por qué? Por lo que dijo Gladys. Para una persona le dice. No, es que yo le dije... Yo le dije que... Ajá. Que otra estaba con ella. Te picaba, te picaba, te picaba. Gladys, Gladys, ¿no? Es que Gladys no puede conseguir. Gladys. ¡Mexicana! ¡Gorina! 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 En verdad, a ustedes también quiero agradecerles porque se la mandaron con este soporte. Por ahí, por aquí. Sí, me encanta como le queda. Gracias, gracias. Awww. Yo no sé por tomarse hace tiempo también. Awww. Oye, si no fuera muy tal, soy yo chica. Aprovechando que me confiamos. Awww. Awww. Hay que comprar muchísimo más. Sí, igual. Gracias, chica. Igual usted, gracias. Vaya. Sí, porque ella fue la maestra del Chile. Sí, está muy rica, rica, rica. Sí, está muy rica, rica, rica. Sí, dale, princesa, anda a comer. Sí, dale, princesa, anda a comer. Ya la deje de echar las patas. Deje de echar las patas. Deje de echar las patas. Deje de echar la mexicana y la van y vamos a comer. Ven. Ya, ya vamos a ir a comer. Dale, anda a comer, bus. De nada. Anda a comer. Sí, gracias a Pei. Yo ya voy a llegar. No, gracias a Pei. Ay, a Dope también. Gracias, aquí está bien. Mira la deje de echar. Mira, gracias, ya va a comer. Ya está comiendo un donito. No, pues anda. Ay, la ha tenido humana de como media hora. Y también. ¿A quién? Gracias, Pei. Ah, porque él fue misionero. Sí, él fue misionero. Y a la buena también está aquí, pero... Pero hubiéramos querido que estuviera aquí. Igual a ella también. Igual a todos, a todos los que se tomaron el tiempo para hacer esto. De nada. ay cuchy cuchy ajá el cuchy cuchy el abrazo de la princesa no cuchy cuchy no le vas a felicitar a la princesa no vi le tenía un regalito para luego pero el abrazo cuchy cuchy dale un abrazo de cumpleaños ay cuchy gracias cuchy un abrazo de cumple felicidades cuchy pero este no es un abrazo bien gracias cuchy un abrazo bien cuchy cuchy ay no aquí hay elote dice la Gladys vaya vaya dele dele vamos a ver que delicia papi porque está comiendo así es como migadita le eché queso le eché un patito si viera que rico queda que rico cuela lo veo cargado don Johnny que tranquila estas hierbas tragui y neyitos miren cuela que rico yo veo que en mi puerta voy a tener una copita bien bonita para la vitrina para la vitrina no no se donde esta miren 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 de roma miren que son miren de roma de roma las copitas son de plástico ay miren marques ay con café lo más rico que delicia miren pues ay que delicia La mamá de ella EPA, la mamá del EPA. Siempre ha sido así bien detallista con nosotros. Pero ella lo trae, la mamá de ella, le mandó a la tostada pero no salió el tiempo. Ay, pobrecita. ¿Mandó las tostadas? No, no salió el tiempo. Ah, pobrecita. Pero qué bonito. Este está rico, ve. Este está delicioso para tomar pan con café. Pero no es esa sopa. Ah, la sopa también está bien rica. ¿Qué pasó que no usara el sopón también? Ah, para eso voy a solo probar. Que es súper riquísima. Ahí la tiene la Yance y la suya, ve. Ah, no. ¡Délelo, Johnny! Imagínate todo esto en mi estómago. Huele a 5 libras más. Ese es el plato del que pesa acá más. Ese es agua. Y más que se toma el limpiacolo. Se toma el limpiacolo, un rápido lo voy a ir a botar. Sí, rápido. Voy a perder la mitad de esto nomás. No puedo comer mucho. Dele, dele, dele. Bien, pero apenas van 8. Ah, es que el camadero fue el último del comer. Sí, yo sé el último del comer. Sí, yo sé el último del comer. Cuente, cuente, cuente. ¿Qué pasó? Dele, dele. Se quedó para allá. Ajá. Este, sentí así como cuando bajé la grada. Sentí como que me había de gran aire. Ay, no. Me había de aire. Ah, y qué era. Ah, y qué era. Adivinen. No, no, no. Así que tenés que ir al baño en tu seco. O sea, que sí se ha hecho. No, pero sí se ha hecho porque ya lleva para abuela. Ay, cuácalas. Está caliente. Ajá. Oh, qué rico, Gladys. Vaya, Gladys, gracias, oiga. Qué rico. Y más que con la sopa que va a tomar ahorita, más le va a dar su lavado. Como cinco veces, Gladys. Es cierto, Cuchicuchi, vos que corriste, ¿qué te dio? Ay, ya sabes lo que me dio. Ya salió ya un poquito. Y aquí también. Ajá. Tres veces. Mire, nomás me levantaba, no el chile, pues y vos que vos loco que andabas, me decías, callate, hermano, que tomé esas cosas para limpiar el estómago. Ajá. La carrera pegaba de vuelta. A donde el chile llegaba. Tres veces. Y fíjate que vos cuando corriste, fuiste bobo, porque corriste para donde estaba más lejos, en vez de agarrar para acá, que estaba más cerquita. En vez de agarrar para acá, que estaba más cerquita. Ah, es cierto. Que ya estaba solita la serie, ya te pueden estar todo. Es cierto, va, ya te podían destapar con todo. Pero sí, la verdad que sí me agarró. Y fíjate que una vez me había agarrado así, porque el otro día tomamos, y no me hizo tanto efecto. Sí. Es que quizás no tenías tan malo el estómago. Yo ahorita, ¿crees que me podía levantar de ahí el indodoro? No. No me podía levantar, con los medios me levantaba yo otra vez. Ay, Dios, cuarto. Es que vos también tomaste, va. Cuando recién me empezó, va, yo dije, bueno, no me hagan mucho. Porque ya tenías la experiencia anterior, va. Y me toqué la pancita así, y di la vuelta, y otra vez, ay no, mi hermano, me quedo ahí, y ahí me quedé como unos 15 minutos, porque nomás me levantaba. Socando, ay, buena, qué feo. Ya me imagino los demás, también el diablo, el diablo calladito sabe ahora que estábamos grabando, pero ese cuando iba a la corrida, ay, ya. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estamos aquí? Eh, provecho. Sí, sí, está bien rica, así dicen que está bien rica. Pesi, ¿cuál es el chele viene por ahí, quizá? ¿Chele? Bien, bien. Qué raro que llegue a la hora de la comida, va. Bien raro. Venga, venga, venga. Pesi, pese, pese, pese. Yo creo que alguien le dice, fíjate. No, 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 desde aquí se va el olor. Desde aquí se va el olor hasta allá. ¿Dónde salí, dos? Se va. ¿Cómo está la sopa, don Pai? Ay, hermano, mire. Ni, hasta ni ganas de que lo interrumpa, tiene, va. Mira, le digo yo que eso es más rico. Ajá. Y yo no como nada. A ver, el gruoso le puede dar. Sí, es cierto. Pero es que esto está delicioso. Le digo yo que esta comida es despacio. Despacio. Mire, yo estoy comiendo despacio. Porque las que ya no le busco un montón de chile. Ah, muy buena. Ni modo. Bueno, mire, ¿cómo está? Picante, rica. Sí, gracias a Pedro. Gracias a Pedro también y a Miguel también. Pedro y Miguel. Ah, sí. Bueno, muchas gracias a Pedro y a Miguel por esta sopa. Que Dios lo bendiga. Y buen provecho para todos ustedes. Provecho. Provecho, provecho. Y después vemos qué hacemos. Ah. Jenny. Ah, sí. Para otro regalo también. Oye, dale. Sí. Bueno. Ah, sí, por ahí estaba, supuestamente. Pero bueno, aprovecho para todos. Adiós. Gracias.